Muy buenas noches, muy buenas noches a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Ocayama, y toda nuestra provincia rural. Iniciamos el programa líder deporte correspondiente hoy martes quince de diciembre del dos mil veinte años de la universalización de la salud. Vamos con el saludo del profesor Garry, muy buenas noches profesor. Gina, ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos los amigos que están en la sintonía de Radio Liga y Liga Deporte. Efectivamente, eh, para poder comentarles un poco sobre ya la programación que salió de la de la Liga dos, ¿No? Eh, confirmada el día de hoy, así que, eh, el único partido que se juega el día jueves y no en en horario simultáneo, es la del Deportivo Copsol, ¿No? Que juega el día jueves, eh, frente al equipo de Santa Rosa, me parece, de Andabuelas a las tres y treinta de la tarde, y el resto de los partidos se va a jugar el día viernes a la una, ¿No? En diferentes escenarios deportivos, es cierto, y y lo curioso es que en esta fecha no hay ninguna programación en el estadio de San Marcos, donde se ha venido jugando normalmente todos los partidos, casi de la de la de la Liga dos, y y la Videna, entonces, mmm, seguramente le están dando un descanso, me supongo, porque me parece que la semifinal y final se va a jugar en el estadio de San Marcos, pero, eh, vamos a ver, porque, fíjate, el Auris Alianza Atletico está en el estadio Monumental, el comerciante frente a Unión Guaral se va a jugar en el estadio Miguel Grau del Callao, Santos frente a Chabeline, se va a jugar en el Alberto Gallardo, y el Unión Comercio frente a Pirata, que se va a jugar en la Videna, ¿No? Y y el Copsol también que va a jugar en la Videna el día jueves diecisiete a las tres y treinta de la tarde, así que todos los partidos en simultáneo, o la mayoría de partidos en simultáneo, el día viernes a la una de la tarde, viernes a la una de la tarde, así que está interesante, eh, el tema pasa, pasa porque todos están, todos los partidos que van a jugar el día viernes a la una están comprometidos con con el tema de algún equipo metido o o también quererse meter adentro de la fiesta de los cuatro grandes, ¿No? Ese es el tema básicamente por la cual está, por ejemplo, Auris y Alianza Atlético, Auris está en el cuarto lugar, ¿No es cierto? Alianza Atlético está en el primer lugar, al el partido entre Comerciantes Unidos y Unión Guaral que tampoco está descartado porque el equipo de Comerciantes Unidos tiene doce puntos en la tabla, ¿No es cierto? Y el equipo de la Unión Guaral está en el segundo lugar, eh, digamos, ya asegurando con con quince unidades, eh, casi, casi, al Santos, eh, Fútbol Club, que si bien es cierto, ya no tiene nada que ver, pero sí está su rival, que es el equipo del Chabelines, ¿No es cierto? Que también está metido ahí en el tercer lugar de la tabla, y a la una también el Unión Comercio frente a Pirata, ¿Cierto? Unión Comercio, eh, que si bien es cierto, están esperando a lo mejor un traspié de la gente del equipo del del Unión Guaral, a lo mejor un traspié del Chabelines, o tal vez un traspié del equipo del Juan Auri y Chiclayo para poder meterse ellos, claro que no dependen única y exclusivamente de ellos, pero sí creo que es una fecha decisiva, y y al final se dio como manifestamos al inicio de esta de esta liga dos, ¿No? Que todo se iba a definir en la última fecha, y lo mencionábamos con Arturo Sánchez inclusive, y y finalmente se ha dado, ¿No? Que la última fecha se va a definir, se va a definir toda la situación de de los clasificados a esta a esta fiesta de los cuatro grandes, como normalmente se dice. Y ojo que hay también Gina, eh, a una cosa seguramente muy muy pero muy importante también, ¿Ah? Como es el el tema de la bolsa de minutos que que la vamos a dar después de los saludos de Ever, mejor Gina, para poder meternos ya de lleno a a lo que puede ser eh también esta información importante porque si la 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 los clubes no cumplen con la bolsa de minutos, ahí va a estar también el inconveniente porque eh pueden haber descuentos de puntos también como tal como lo manifiesta por ejemplo el reglamento, ¿No? Sí, efectivamente, profesor Garry, vamos inmediatamente con el saludo de don Ever Arroyo, muy buenas noches, don Ever. Sí, y en la buena noche, es un saludo también para a Garry, y por supuesto para el público de nuestra provincia, ¿No? Especialmente el distrito de Chancay o Cayama, eh, interesante lo que está comentando pues Garry, creo que el campeonato de la Liga dos este ha sido bastante competitivo, por ahí sabéis finir ahora en esta última fecha, ¿Quiénes son los equipos que van a jugar pues la el cuadrangular, ¿No? Hay seis equipos comprometidos, vamos a ver qué sucede, y lo que decíamos anteriormente que los partidos solamente van a jugar simultáneamente, solamente el club de Copsol y Santo que van a jugar el diecisiete y el dieciocho van a jugar todos a la una de la tarde, ¿No? Sí, adelante. Efectivamente, efectivamente, eh, Gina, el tema decía de la bolsa de minutos, eh, al cabo de haberse jugado la octava fecha, también es fundamental, ojo, porque los equipos tienen que llegar a completar setecientos minutos, por ejemplo, en en esta bolsa, y bueno, el único que hasta ahora ha completado es el equipo de Molinos el Pirata, el único, ¿Ah? Que tiene setecientos treinta y tres minutos ya, ya completó, eh, después el resto falta, inclusive, el equipo del Comerciantes Unidos, eh, de Cutervo, que se va a enfrentar a la Unión Guaral, es el que está en la última, digamos, ubicación, en cuanto al tema de la bolsa de minutos, es el que está más complicado, y va a tener que poner varios jugadores, ojo, varios jugadores, para poder, eh, digamos, de los que convocan para poder, eh, tener la, la bolsa de minutos, si no, se va a ver comprometido, finalmente, el equipo de Comerciantes Unidos, con la resta de puntos, entonces, eso también es fundamental, y hay que mencionarlo, y decíamos que, eh, por ejemplo, el Pirata, eh, ya, ya alcanzó los setecientos treinta y tres minutos, se pasó, inclusive, eh, ahora, tampoco hay premio para que se ha pasado de, de, de la bolsa de minutos, pero después de ello, por ejemplo, está el Deportivo Copsol, Copsol está con seiscientos noventa y tres minutos, o sea, eh, no le falta casi nada al Deportivo Copsol, no es cierto, jugar unos cuantos minutos, eh, alrededor de, de siete minutos, para completar la bolsa, un jugador, digamos, que, que esté ahí dentro de los, de los, eh, su veintiuno, me parece que es, Unión Comercio también tiene seiscientos noventa y tres, digamos, también que está dentro de lo previsible, Alianza Atlético de Suyana tiene seiscientos treinta y tres, seis cientos treinta y tres, le faltarían alrededor de sesenta y siete minutos para completar al equipo de la Alianza, eh, Atlético de Suyana, eh, Juan Auris de Chiclayo, tiene seiscientos catorce minutos, seiscientos catorce minutos acumulado, y le estaría faltando para poder completar la bolsa de los setecientos minutos, a ver, le estaría faltando alrededor de, eh, setenta y seis minutos, ¿no es cierto? Setenta y seis o ochenta y seis minutos, para poder completar la bolsa, o sea, es decir, casi un jugador, eh, su veintiuno, en el partido, ¿no es cierto? Si sumamos más o menos el tema. Después viene Juan Auris de Chiclayo con seiscientos catorce, seiscientos catorce, Chabelines con seiscientos ocho, el Santos Fútbol Club tiene seiscientos dos, le falta, eh, a ver, para los setecientos minutos le faltan casi noventa y ocho minutos, o sea, más de un jugador tiene que poner el equipo del Santos, o por lo menos completar esa bolsa, Unión Guaral, está en antepenúltima ubicación, con el tema de la bolsa de minutos, o sea, tiene quinientos ochenta y dos minutos, nada más el equipo de la Unión Guaral, y tendría que poner, tendría que poner la Unión Guaral en forma obligatoria para este partido frente a comerciantes, eh, por lo menos dos jugadores, dos jugadores para poder completar la la bolsa de minutos, teniendo en cuenta que le faltan alrededor de ciento, eh, por ahí ciento dieciocho minutos, si no me equivoco, ¿no es cierto? Ciento dieciocho minutos aproximadamente, al equipo de la Unión Guaral, entonces tendría que poner, por lo menos partido y medio, el tema de de los menores, Santa Rosa, que bueno, tiene quinientos treinta y cinco, y en último lugar lo tiene el Comerciantes Unidos, con quinientos veinticinco minutos solamente, quinientos veinticinco minutos, ya, el Comerciantes Unidos, y y precisamente se enfrenta al equipo de la Unión Guaral, en este partido por lo menos vamos a, por lo menos vamos a ver desde el arranque, unos tres o cuatro jugadores, tres jugadores dentro del partido, ¿no es cierto? Porque tiene la obligación, ¿ah? O ahora, repito, si no llega a completar la bolsa de minutos, hay resta de puntos, ¿ah? Hay resta de puntos. tiene que estar muy muy mosca ahí ese partido. Sí, y hoy me me supongo que han debido notificar, porque el día de hoy salió esta información, precisamente hace nueve horas, que publicó la Liga dos, ¿no? La Liga dos, Perú oficial, publicó la bolsa de minutos, con respecto al tema de los equipos, así que vamos a ver cómo se presenta, pero lo cierto es que los los equipos que no están todavía alcanzando esta esta bolsa de setecientos minutos, están en la obligación en el último partido, en el último partido de poder de poder ponerse, digamos, al día con esta con este tema de la bolsa, porque si no se van a se podrían ver perjudicados con la resta de puntos. Más que nada, a los equipos que están comprometidos arriba. Ahora, seguramente si le quitan a Santa Rosa, al Santos, al Deportivo Copsol, que al Deportivo Copsol inclusive ya completó, pero el Santos que está arriba de la bolsa de minutos, Santa Rosa también, o sea, para ellos no tienen inconveniente en que le resten puntos porque al final no van a descender de categoría. Entonces, me parece más para los equipos que están sí comprometidos y metidos en la fiesta de los cuatro grandes, ahí está el tema. Ahora, de nada le va a valer al equipo del Comerciantes Unidos ganar el partido si no completa la bolsa de minutos, le quitan puntos y por ahí puede aprovechar otro que ya haya completado. Entonces, la seriedad también para los equipos, y sí, seguramente, esto ya lo deben tener los delegados, y los delegados me supongo que han de ver comunicado a los, al cuerpo técnico de cada institución para poder cumplir con la bolsa de minutos que es, repetimos, es obligatoria para los equipos, no solamente de la Liga 1, sino también este caso de la Liga 2. Sí, sí, interesante, Gary, lo que manifiesta, creo que cada equipo, cada dirigente, ya sabes las normas, y creo que este, de acuerdo a lo que has manifestado, el más perjudicado, perjudicado no quizás, sino el que tiene que completar más en los minutos, es el equipo de comerciantes, que justamente tiene que jugar con el Unión Guaral, obligatoriamente, tiene que poner por ahí tres jugadores y medio tiempo más un jugador menor de veintiún años, creo que por ahí puede sacar provecho de la Unión Guaral, dado de que este comerciante, pues, le está obligado a jugar con cuatro menores, cuatro jugadores que no son van a ser titulares, ¿no? Dos jugadores tiene que tener, o sea, porque actualmente tiene quinientos veinticinco minutos, pues le falta ciento. Tres. Tiene que empezar con tres, porque dos son ciento ochenta, nada más. Llega a setecientos si juegan dos, claro. Claro, pero, a ver, decíamos que que al equipo del comerciante, por ejemplo, del equipo del comerciante. Tiene quinientos veinticinco. Tiene quinientos veinticinco, o sea, le faltan ciento más de ciento ochenta. Cientos setenta y cinco minutos le faltan, ¿no? Es setecientos, ¿cuántos minutos es? Setecientos, setecientos. Ah, ya, está bien. Setecientos, entonces, sí. Ciento setenta y cinco. Dos. Ciento setenta y cinco minutos estamos hablando de dos partidos, casi de de noventa a noventa, ¿no? Ciento ochenta. Entonces, tiene que tener obligatoriamente dos jugadores desde el arranque para poder completar. Casi los noventa minutos, exacto, entonces, por ahí, digamos, podría dar cierta ventaja, ¿no? En esos dos menores, el equipo del comerciante Comerciantes Unidos, que ha tratado de asegurar primero el tema de los puntajes, pero ahora se ve en la situación de poder asegurar el tema de la bolsa de minutos, porque si no, se va a ver complicado también. Si no, si no cumple el equipo de Comerciantes Unidos con con la bolsa de minutos, así gana el partido del equipo de la Unión Guaral, va a haber resta de puntos. Ahora, no sé exactamente cuánto le resta de puntos, me parece que uno o dos son, es la resta de puntos, o debe ser como la Liga Uno, que es la resta de dos puntos, y verse perjudicado al final, ¿no? Yo creo que en eso ya deben, en los cuerpos técnicos, los entrenadores, ya deben saber básicamente el tema a este, del tema de la bolsa a minutos, porque si no, van a ser muy complicados, creo que de nada va a valer ganar en puntos y al final te lo van a quitar. Sí, otra cosita también, este, estaba observando, este, Garry, los goles a favor. Interesante, por ahí, en la alianza ya está clasificado, tiene más siete a favor, en la Unión Guaral tiene diecisiete a favor y dos en contra, tiene más cinco, los Chavelines tiene once a favor y siete en contra, tiene más cuatro, el equipo de Juan Auris tiene trece puntos, bueno, tiene, tiene diez a favor y diez en contra, cero goles a favor, el equipo, el equipo de Pirata tiene catorce a favor y diez en contra, tiene más cuatro a favor, y el equipo de comerciantes que va a jugar con el Unión Guaral tiene doce a favor y nueve en contra, o sea, tiene más tres, y el último que tiene, también tiene posibilidades, el Unión Comercio tiene diez a favor y once en contra, o sea, tiene menos un gol. Por ahí, el Unión tiene más cinco, ¿no? Suponemos que, supongamos que el equipo de comerciantes podría ganar, haría quince, igual puntaje con la mínima diferencia, haría, este, tendría más cuatro, la empataría a la Unión con más cuatro, bastante complicado, la Unión tiene que sí o sí buscar a ganar o a empatar este garbis. Sí. Obligatoriamente. Ahora, tal como, tal como le hemos podido palpar y la entrevista que tuvimos ayer con con el goleador de la Unión Guaral, Carlos López, ellos van a salir a ganar el partido, ¿cierto? Ellos van a salir a ganar, o sea, no es que vayan a salir a especular, ni mucho menos, o sea, Unión Guaral, creo que en el fondo está hecho el equipo como para poder jugar de igual a cualquiera, ya lo demostró frente al equipo de la lista atlética con la cual empataron también, y y y esta no creo que va a ser la excepción, yo creo que si si nos ponemos un poco en la balanza, el equipo de la Unión Guaral, no tiene muchos sobresaltos, digamos, en en poder a rajatabla poder ganar el partido, más presión la tiene el equipo del Comerciantes Unidos, ese sí está presionado porque no le no le conviene otra cosa que no, que ganar el partido, ahora ganar, ganar, y también con viendo el tema de la bolsa de minutos, pues no va a decir que vaya a querer ganar el partido como sea, y al final se descuida con el tema de la bolsa de minutos, que repito, para el Comerciantes Unidos va a tener en forma obligatoria que poner dos de titulares, dos titulares durante todo el partido para poder, digamos, alcanzar esa esa suma de la bolsa de minutos que siempre es importante para todos los equipos, ¿no? Así es, este, bueno, este, habría que analizar si este equipo del Comerciantes, pues este, creo que en sus partidos anteriores han estado jugando jugadores todo mayores, ¿no? Por ahí entraban algunos menores de edad y por ello creo que más han utilizado a los mayores, y eso es la consecuencia pues en este momento que es el equipo que tiene, que necesita, ¿no? Más este, jugadores menores para que pueda completar los minutos que está en la norma. Bueno, este, viendo la tabla de este Garry creo que el Unión solamente le queda ganar o empatar para poder, este, clasificarse. En caso contrario se ve complicadísimo la situación porque de acuerdo a la tabla pues este, los Chavelines que tiene catorce, va a jugar frente al Santos, y creo que el, bueno, el Santos ya no tiene nada que hacer, por ahí le puede hacer la vida imposible, pero si utilizamos la lágrima creo que el Chavelines va a salir vitorioso. Y el otro equipo, este, el Aurich, que tiene trece, va a jugar frente a la alianza que ya está clasificado, la alianza tiene diecisiete, el Aurich trece. Entonces si el Aurich gana haría dieciséis, los Chavelines que gana tiene catorce, haría diecisiete. Y el último, el Pirata, que tiene doce, va a jugar este, justamente con el equipo de, de Unión Comercio, que también este, tiene posibilidades, porque la Unión Comercio tiene once. Entonces ese partido creo que va a ser bastante, bastante peleado, por lo que ambos equipos necesitan del triunfo. Por ahí se pueden empatar, sería conveniente, ya el Pirata llegaría solamente a trece y Unión Comercio a doce, se quedaría fuera. Mientras que el comerciante, pues, este, empatando o perdiendo con Guaral, ya se quedaría, ¿no? Entonces lo que se clasificaría sería la alianza Unión Guaral, Chavelines y Aurich. Lo que habías también dicho anteriormente en el programa Garry, creo que eran los que posiblemente se clasifiquen, dado la tal exposición, y también lo que están haciendo en el campeonato, ¿no? Por ahí, el Pirata, este, complicado su partido frente a la Unión Comercio, pero si gana también, este, haría quince y tiene más cuatro goles a favor. Puede ganar por ahí y hace, tiene más cinco, o por dos goles serían más seis. Entonces, su clasificación por ahí también puede llegar, pero si empata o pierde el Pirata, creo que adiós, adiós, adiós al cuadrangular, ¿no? Sí, lo lo que pasa, por ejemplo, es que en el partido entre Comercio y Pirata, no dependen única y exclusivamente de ellos ya. O sea, dependen de otros resultados para poder clasificar, porque si gana, a ver, si gana Aurich, si gana Guaral, si gana Chavelines, ya ellos prácticamente este partido ya no llegan, así se peleen, gane cualquiera de los dos, ya no llegan. Entonces, por eso decíamos que el Comercio y Pirata dependen de otro resultado. Por eso se está jugando en forma simultánea, o se va a jugar en forma simultánea estos partidos, ¿cierto? Para que no haya suspicacias, porque ¿de qué le vale jugar primero al equipo de Laurich frente al Alianza Atlético? Gana el Aurich, entonces, ¿de qué vale ya el partido entre el Comercio y Piratas? De nada. Así es. Entonces, para evitar las suspicacias y todo este tema, es que se ha programado en forma simultánea todos los partidos, en diferentes escenarios deportivos, ¿cierto? Porque repetimos, a ver, Juan Aurich se va a enfrentar a la Alianza Atlético, y lo van a hacer en el Estadio Monumental, que tiene, digamos, dentro de las medidas máximas, ¿no es cierto? Es el campo más grande que hay, inclusive más grande que el Nacional, y que el Estadio de Alianza Lima, mucho más amplio, y es el equipo, el Estadio Monumental, y ahí seguramente va, quien tenga mejor arresto físico, va a ser al final el que gane el partido. Aurich tiene gente de experiencia, Alianza Atlético también, tiene gente de mucha velocidad arriba que pueden complicar, así que el escenario se va a prestar como para poder ellos hacer un buen espectáculo deportivo. Entonces, creo que la Alianza Atlético Suyana, a pesar de que ya tuvo su primer traspié en la fecha anterior frente al equipo del Comerciantes Unidos, no creo que vaya a ser, digamos, todos manifiestan, a lo mejor, o la gran mayoría manifiesta que la Alianza Atlético Suyana le va a dar el partido a Juan Auris, yo no creo eso, por ejemplo, que le va a costar, si el equipo de Auris quiere ganar, le va a costar mucho, cierto, el Alianza Atlético llega con algunas bajas por expulsiones, dentro de sus dos partidos anteriores ha acumulado tres tarjetas rojas, y eso a lo mejor puede ser un poco perjudicial para el equipo de Alianza Atlético Suyana, pero el, digamos, dentro de todo, el equipo del Juan Auris y Chicario es el más obligado a ganar el partido, porque la Alianza Atlético Suyana ya está metido dentro de la fiesta de los cuatro grandes, entonces, para el Auris, sí, para el Auris, sí, porque si el Auris no gana, este partido, entonces, el equipo del Comercio con Pirata, que van a estar, siempre están a la expectativa, ¿no?, escuchando, a ver cómo están los otros resultados para poder poner seguramente más ganas, entonces, ver lo que pueda pasar en otro campo, por ejemplo, el Estado de Miguel Grauves del Callao va a jugar Comerciantes Unidos frente a Unión Guaral, es un campo, un campo amplio también, el Estado de Miguel Grau, ¿cierto?, que se encuentra en, me parece, en buenas condiciones, se ha utilizado casi poco en este campeonato de la Liga Uno, Comerciantes Unidos, repito, viene con un envión anímico importante, de haber ganado sus dos últimos partidos, y ganarlo nada más y nada menos, que por goleada, de cinco a uno al Juan Gauri de Chiclayo, y viene de ganarle también, y de darle vuelta al marcador al conjunto de la Alianza Atlético Suyana, o sea, es un equipo que viene de menos a más, que, que también, es cierto, depende de otro resultado para poder clasificar el equipo de Comerciantes Unidos, porque está metido, me parece, con doce puntos en la tabla, mientras que el equipo del Juan Gauri está por encima de ellos, entonces, vamos a ver, depende mucho también de cómo el Unión Guaral, que es cierto, tampoco está, está, está metido todavía dentro de los cuatro primeros lugares, pero tiene muchas más posibilidades, porque, repito, el más, el más angustiado, el que urge del triunfo, es el equipo del Comerciantes Unidos, porque de nada, le va a valer el empate, igual se va a quedar fuera, entonces, lo del Santos con Chabelines, a ver, aquí, por ejemplo, el Santos ya no tiene nada que ver en el campeonato, pero sí su rival, que es el equipo del Chabelines, ahora, tampoco, tampoco creo que el Chabelines va a ser una presa tan fácil, el equipo del Santos para Chabelines, tampoco lo creo, porque el Santos, por ejemplo, que viene en su último partido, de quemarle la película, me parece que jugó con Piratas, ¿no? Me parece que jugó con Piratas el último partido. ¿Con Chabelines? No, no. No, el Santos... Con Piratas, sí, con Piratas. Con Pirata. Pirata... Empataron uno a uno. Sí, empataron uno a uno, pero yo pude ver el partido, Piratas se perdió alrededor de 575 goles, solo, claro. Fíjate cómo es el castigo al final, ¿no? Y bien el dicho que siempre sale a la palestra y dice que goles que no haces, goles al final te lo hacen, y al final, el equipo del Santos le empató al equipo del Pirata, y lo tiene, digamos, medio moribundo para poder ingresar a la fiesta de los cuatro grandes. Entonces, Santos no creo que vaya a ser una pelita en dulce para el equipo de Chabelines, le va a costar mucho a Chabelines. Chabelines todavía no redita una actuación descoyante como la que seguramente quisieran su dirigente y sus hinchas. No está realizando, a pesar de tener gente de mucha experiencia dentro de su plantel, pero todavía no es el Chabelines que todos quisiéramos ver. Y en el partido de la Unión Comercio, que se va a enfrentar, ojo que Santos y Chabelines van a jugar en el Alberto Gallardo, que también, por cierto, es uno de los mejores campos también, en cuanto al terreno de juego. Y el otro va a ser entre Unión Comercio y Pirata, que se va a jugar en la Videna, que también es otro campo lindo para poder jugar al fútbol. Unión Comercio, repito, y Pirata, que seguramente los dos van a querer salir a ganar su partido, ¿no es cierto? Dentro del papel, repito, no dependen de ellos para poder clasificar, dependen de otros resultados, pero que sí seguramente van a salir a darse íntegro en este partido para poder buscar por ahí la posibilidad de que uno de los que esté por arriba tenga un traspié y poder meterse uno de ellos, ¿no? La única posibilidad que veo para este equipo de Unión Comercio y la gente del Pirata Fútbol Club. Así que vamos a ver, creo que va a ser una linda jornada esta última del torneo de la Liga dos, y creo que al final, al final de todo, vamos a ver un bonito espectáculo, ¿no? Un bonito espectáculo que pueda ofrecer todos los equipos en esta, en este horario simultáneo que van a tener. Sí, creo que. Justo me está escribiendo don Alejandro Mena, ¿no? Está comentando en el Facebook, dice, como máximo en un partido pueden jugar dos jugadores menores. Referencia a lo que usted estaba señalando, ¿no? Claro, y es y es el tema un poco de de que necesita con urgencia el equipo de Comerciantes Unidos, o sea, el Comerciantes Unidos tiene que poner dos jugadores durante todo el partido. Claro, de comienzo. Para poder para poder completar con la bolsa minutos. Ahora, a lo mejor pone uno y sustituye con a otro, ¿no? Cierto, durante el partido, pero con con la igualdad porque la 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 suma que le da de los dos jugadores solamente va a pasar a setecientos cinco minutos. Dentro de tener un juego porque los los que los a ver, los tiempos adicionales, no no no. Tienes cinco minutos tiene que jugar, o sea, si empieza con uno a los cinco minutos tiene que hacer el cambio, no le conviene, tiene que empezar con dos obligatoriamente. Por eso te digo, tiene que empezar obligatoriamente con dos. El equipo de Comerciantes Unidos. Dos minutos quizás lo saque a uno de ellos, ¿no? Pero. Ay, sí, pero pero mejor es asegurar, no vaya a ser que por ahí el tema del del digo, el tiempo extra o el tiempo adicional que pueda dar un árbitro en los noventa minutos, eso no cuenta. Solamente cuentan cuentan los noventa minutos. Que hay que ingresar a los seis minutos, ya perdió ya por un minuto. Exacto. Entonces le conviene empezar el saque con los menores. Totalmente. Totalmente y estoy totalmente de acuerdo con Juan Alejandro y el equipo del Comerciantes Unidos no le queda otra, no le queda otra lamentablemente en esta en esta posibilidad, porque repito, de nada va a valer que gane el partido, si no completa la bolsa en minutos. Así es, bueno, este decíamos este Gary anteriormente en los comentarios que este campeonato pues este iba a ser bastante competitivo y por lo que también bastante corto, ¿no? Creo que en esta última fecha decíamos que la última fecha se iba a decidir y así ha sido, ¿no? Otra de las cosas que también comentamos fue de que la última fecha este posiblemente se juegue simultáneamente, también hemos acertado en ese aspecto, creo que dado los la pugna por estar en los cuatro primeros este se ha programado para que juegue simultáneamente, salvo el único partido que se va a jugar el día diecisiete, el Copsol versus el Santa Rosa, equipos que ya nada tienen que hacer en este campeonato, lo van a jugar solamente para cumplir, y el resto de los cuatro partidos sí se va a jugar simultáneamente, ¿no? Ya a la una de la tarde, creo que este vamos a estar muy atento a ver quiénes son los posibles equipos que se clasifican al cuadrangular, y de ahí solamente uno a la liga uno, pues este Garry, bastante, bastante difícil este va a ser estos este estos cuatro equipos que lleguen para jugar el cuadrangular también, porque hemos visto por ahí que equipos que se están asentando muy bien ya como equipo jugando colectivamente bien, comprendiéndose más los jugadores, los entrenadores también ya están utilizando la tática de acuerdo a los equipos, porque ya lo están conociendo, creo que este va a ser bastante difícil para los entrenadores pues poder enfrentarse en los cuatro o en el cuadrangular, ¿no? Porque todos los equipos ya han jugado nueve fechas, ya se han compenetrado, ya juegan mejor colectivamente como equipo, y ya no depende de un de un también de un jugador, por ahí una un jugador talentoso, creo que la gran mayoría de estos equipos juegan colectivamente y en base a a un equipo, no a nombre de jugadores, no salvo por ahí los los chabelines que tienen jugador de experiencia, jugador que la conoce muy bien, de repente es gravitante en el cuadrangular por la experiencia, pero por ahí creo que le falta el físico, ¿no? Que que otros jugadores lo tienen, entonces va a ser va a ser bastante bastante eh competitivo va a estar entre los equipos ya que hemos nombrado, ojalá que que sean lo que nosotros hemos dicho, ¿no? La alianza atlético, la unión Guaral, los chabelines y el Auris, ¿no? Eh creo que yo me inclino por esos cuatro, salvo que el pirata puede ganar y el Auris pierda, entonces, o empata y sería el pirata que esté el en los cuatro primeros, ¿no? ¿Quién está mejor? Sí, sí, dime, adelante. Sí, profe, este, justo le quería comentar, en minutos vamos a conversar con el profesor Carlos Cortijo, entrenador de el club pirata FC, eh, ya nos ha confirmado la entrevista, dentro de unos minutos estaremos dialogando con él, quien precisamente hoy acaba de publicar, ¿no? A falta de la fecha final, aún todos con expectativas del playoff, con los cuatro primeros del torneo, completados los setecientos minutos de los menores, dando oportunidades a los jóvenes y estar en este cuadrangular final es la consigna, ha publicado en su página de Facebook, el profesor Carlos Cortijo, ¿quién estará con nosotros dentro de unos minutos aquí en Día Deporte? Está dirigiendo al pirata, me decía, ¿no? Y en a, eh, profe Carlos Cortijo, ¿no? El profe Carlos Cortijo, eh, que el último equipo me parece que ascendió con él fue el Comerciantes Unidos, si no me equivoco, eh, lo lo subió a la primera edición a la Liga Uno. Entonces, es un, es un técnico de mucha, de mucha experiencia, muy conocedor también de, del tema, eh, de la segunda división, entonces, creo que, eh, tiene la gran chance, a municipal también, me parece que subió también, ascendió con el equipo del Deportivo Municipal, entonces, eh, vamos a ver, eh, el equipo, eh, del pirata, es otro de los equipos que se va a enfrentar, y decíamos, que no depende, única y exclusivamente de ellos para poder clasificar, ¿no? Su, ahora, ciertamente que, que van a salir a ganar porque, eh, a lo mejor esperan un traspié de cualquiera de los equipos que están ahí, eh, metidos encima de ellos, ¿no? Puede ser, Piratas actualmente está, eh, en el quinto lugar, a un punto detrás del Juan Auris y Ciclay, o sea, a un punto del Juan Auris, a dos puntos de Chavelines, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de ellos que sufra un traspié y gane el equipo de Piratas se va a meter sorpresivamente en la última fecha, la fiesta de los cuatro grandes, ¿no? Inclusive, inclusive, moriéndose el Pirata, tendría también la posibilidad de poder empatarle al equipo del Unión Guaral, si pierde el Unión Guaral ante el equipo del Comerciante, ¿cierto? Entonces, podría haber cambio, variación en la última fecha, porque se pueden dar resultados, en el fútbol sucede cualquier cosa, o sea, no es que esté escrito, ¿cierto? Nosotros hemos dado como favorito, o particularmente, quien le habla, dio como favorito, Alianza Atlético, Guaral, Chavelines y Juan Gauris, actualmente están posicionados ahí, pero eso no quiere decir que ya clasificaron, no, para nada, fueron mis candidatos, pero en la última fecha puede pasar cualquier cosa, a lo mejor cae Unión Guaral, a lo mejor cae Chavelines, a lo mejor cae Juan Gauris, ¿no es cierto? Y no ingresan a la fiesta de los cuatro grandes, entonces, cualquier cosa puede... Gana. Profesor, don Eber. Sí. Sí, y estamos acá en línea, y estamos don Eber Arroyo, muy buenas noches, estamos profesor, con el profesor Carlos Cortijo, entrenado precisamente de El Pirata, FC, profesor, muy buenas noches, bienvenido a Líder Deporte, Radio Líder de Chancay. Georgina, para mí es un gusto poder saludarlo a todos los panelistas y contentos, pues, de llegar a estas últimas instancias en un torneo tan corto y tan atractivo, ¿no? Como ha sido la Liga 2. Sí, efectivamente, ¿no? Está con nosotros el profesor Leonel Garri Nalbarte y don Eber Arroyo. Profesor Garri, adelante. ¿Cómo está, profe? Carlos Cortijo, un abrazo muy especial y, bueno, bienvenido a Líder Deporte. Profe, es un campeonato, si bien cierto, atípico, por todo lo que se viene viviendo, pero también creo que muy atractivo, ¿no? Muy atractivo con respecto al tema de los equipos que vienen afrontando este campeonato y la Liga 2, porque fíjate que, tal como nosotros mencionábamos anteriormente, esto se iba a definir en la última fecha, ¿no es cierto? Y se va a dar con partidos, a ver, con seis equipos que están luchando por tres posibilidades de meterse a la fiesta de los cuatro grandes, y creo, y uno de ellos, ¿no es cierto? Es el equipo del pirata, otro es el equipo del Unión Comercio, el Comerciantes Unidos que no está descartado, entonces cualquier cosa podría suceder en la última fecha, profe, ¿cómo ve el panorama de esta Liga 2? Indudablemente, este torneo, como lo dice usted, ha sido muy atractivo porque hasta la última fecha que todos tengamos probabilidades desde el primero hasta el sexto para clasificar entre los cuatro, ¿no? Llámese así porque nosotros como pirata hemos pasado de algún momento del segundo lugar al tercero, al quinto, al cuarto, la semana pasada estábamos en zona de clasificación, ahora estamos fuera de zona de clasificación, pero hay partidos que se juegan entre sí, ¿no? Llámese el primer partido que es interesante, que es Suyana con Aurich, que Suyana debe estar obligado a ganar porque si Aurich le gana, y Guaral gana su partido a Comerciantes, pasa al segundo lugar, este, Alianzo Atlético, y Guaral va al primer lugar, y sería que se agarraría con el tercero que sería Chabelines, entonces yo no creo que el primero que ha estado casi todo el torneo en el primer lugar, pasa al segundo lugar o al tercero, ¿no? Para poder agarrarse con el cuarto. Nosotros tenemos un partido difícil que es Unión Comercio, pero no dejando atrás de que si nosotros sumamos estos tres puntos, nos metemos a zona de clasificación sin ninguna clase de problemas, y si sumamos un punto también, y hay resultados que nos favorecen, también nos metemos en zona de clasificación, entonces lo que nos interesa a nosotros es hacer un buen partido este viernes a la una del día, y poder estar tentando esa clasificación, ¿no? Y y ser consciente, profe, de que no dependen únicamente de ustedes, ¿no? Sino de otros resultados. Correcto, pero hay un tema, ¿no? Que todos están entrelazados entre sí. Sí, sí, correcto. Es un partido comprometidos, que pierda, ahí nos metemos nosotros, o que empate, entonces, están obligados algunos a ganar sí o sí, pero bueno, todavía hay que jugarlo el viernes, muchas cosas se pueden especular, pero la intención es que sea un buen partido para todos los que participen y que las que merecen realmente tener una estructura y una una filosofía de juego para el futuro, ¿no? Bueno, a ver, este profesor, buenas noches. El pilata para mí creo que pierde una gran oportunidad de estar ya en una zona más de clasificación, al empatar frente al equipo del santo, al partido anterior, un partido que si bien es cierto ustedes dominaron, tuvieron un mejor oportunidad de gol y no le llegaron a concretar y se dejaron empatar. Ustedes hubiesen tenido catorce puntos, por ahí con un empate ya la clasificación hubiesen tenido casi seguro, porque hoy en día su clasificación va a depender del resto de los equipos, porque si ustedes ganan y el resto del tanto, el Alianza, o el Aurich, el Guaral y el equipo de Alianza, bueno, se queda con 17 porque ustedes ganando no le van a alcanzar. Si gana Guaral haría 18, si gana este el equipo de Chabelines haría 17 y si gana el Aurich haría 16, así que ustedes si ganan también llegarían a 15, ya no alcanzan, entonces ya no depende de ustedes mismos, entonces lo veo bastante complicado, pero a pesar de eso creo que todavía tienen oportunidad, pero dependiendo de los otros equipos, entonces yo le digo, le pregunto seguramente usted, el planteamiento que va a hacer, tiene que salir a buscar desde el saque, el triunfo, no, no puede especular. Sí, es correcto, no, la lectura que hizo usted con el partido con Santos, que nos empataron en el último minuto, pero también hay que recordar que nosotros también perdimos la oportunidad cuando le volteamos el partido de Unión Guaral 5 a 4 y nos empataron en el último minuto el 5 a 5. También el partido de Susana, ganando el partido, en el último jugado nos comentaron un penal, nos voltearon el partido, entonces ya es una sumatoria de errores que hemos tenido, que hemos tratado de corregir, ¿no? Penosamente quizás el campo sintético también desgasta demasiado a los jugadores que que los últimos minutos ya realmente ya no hay reacción en la parte física y hay que ser honestos en eso, porque quisiera mencionarte que tengo tres chicos lesionados de menisco, ya porque también entrenamos en campo sintético y jugamos en sintético, entonces nos ha pasado un poco la factura, ¿no? Un extranjero ha sido operado de ligamento cruzado, entonces, pero bueno, eso es un tema, como dice usted, que ahora tenemos que verlo en el partido oficial, nos tenemos que salir a jugarlo, a dar todo lo posible y esperando una sorpresa, ¿no? Una sorpresa que se llame que Comerciante le gane a Guaral, o que Suyana le gane a Laurich, entonces una sorpresa, ¿no? Pero estamos preparados para cualquier eventualidad. O que Chabelito no gane. Exactamente, estamos preparados para cualquier eventualidad, quizás, este, las chances están minimizadas, pero tampoco perdidas aún, ¿no? Y lo más importante, creo, profesor, que se va a jugar simultáneamente, creo que la programación está excelente, nosotros comentábamos las, este, el, hace días de que la última fecha, por la misma competitividad, por lo que está bastante atractivo, este campeonato, muy aparte, que está jugando sin público, creo que la gente se ha metido, se le ha interesado muchísimo, porque hay bastante competitividad, ¿no? Y la verdad creo que, este, el Piratas, bueno, ha ido por ahí, ha sido bastante regular en este campeonato, y, y, este, le decía de que, eh, el, usted manifiesta de que empató también justo con la Unión Guaral, entonces, por ahí viene, pues, este, un altibajo del Pirata, porque sabíamos que venía de, de la profesional, un equipo fuerte, eh, inclusive, este, creo que ustedes eran como uno de los favoritos, juntamente con Chavelines, entonces, hoy en día, creo que ustedes ganando el partido, y como usted manifiesta, por ahí, un, un error de, de, del Guaral mismo, si pierde, se quedaría afuera, porque ustedes tienen más cuatro goles a favor, ganando, tendrían más cinco, y el Guaral, si pierde, bajaría de menos cuatro, más cuatro, más cuatro, más favor, entonces, estarían por encima de la Unión Guaral, entonces, eh, interesante, este, este campeonato, este, profesor. Sí, indudablemente, como dice usted, eh, nosotros venimos de, de Liga Uno, ¿no? Pero, como usted sabrá que este equipo cambió de dueño, ¿no? Y ahora, eh, con un bastante, un presupuesto bastante austero, nosotros hemos armado un equipo, ¿no? Con tres, cuatro poderes de experiencia, y los demás jóvenes, y está, y está nombrado en la bolsa de minutos, ¿no? Porque somos el equipo que tiene más minutos en la bolsa de cualquiera de la competencia, entonces, significa que hemos jugado con bastante gente joven, ¿no? Pero, bueno, esto es parte del fútbol, ¿no? Es parte del crecimiento de un equipo profesional en reestructuración, ¿no? Eh, lo importante esto es que hemos competido hasta la última fecha, que es lo más importante, me hemos quedado fuera antes de, y es importante que también se haya resaltado la segunda división profesional, porque se han hecho conocer nuevos valores deportivos, y a los técnicos que están empezando en esta carrera, han podido ser con una buena difusión por el canal de televisión, ahora que también se han visto, y la gran mayoría de los técnicos que están enligados son peruanos, y eso hay que recalcarlo y resaltarlo también, ¿no? Profe, el, el, el pirata, actualmente vemos en la bolsa de minutos que es el único equipo que ha podido completar esa, esa bolsa, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, que ha puesto muchos chicos jóvenes durante el torneo. Correcto, nosotros hemos empleado a muchos chicos sub-23 y sub-20, definitivamente, porque la idea es una renovación del, del fútbol peruano de a poco, ¿no? Y nos ha dado resultado, lo más ideal hubiera sido, o es lo más ideal clasificar entre los cuatro mejores, y encima tener la bolsa de minutos al tope, entonces eso sería una, una visión distinta a lo que se quiere la segunda división que se habla, que siempre que es el cementerio de los jugadores, eh, grandes, ¿no? De los, de los antiguos, ¿no? Pero ahí está la, la forma que estamos nombrando nosotros, que sí se puede renovar esta, esta categoría también, ¿no? ¿Tiene, tiene conocimiento, profe, de cuánto es en la resta de los puntos, si no llegas a completar la bolsa en minutos? Correcto, por cada, por cada minuto que no, este, que no completes en la bolsa, te restan un minuto, definitivamente. A ver, un punto, un punto, ¿no? Sí, a ver, profesor, muy aparte de este campeonato que es muy atractivo, usted, quiero escuchar su apreciación, eh, del campeonato, que se está jugando sin público, que se está jugando en un mismo lugar, ¿cómo lo ves? Ha, ha sido, o le ha convenido a los equipos, hay ventajas, o de ventajas, eh, creo que es de acuerdo a la simultánea que vivimos, ¿no? Pero la programación que han hecho en Lima, ¿esto favorece a, a, a todos los equipos, o se extraña que jueguen de visita o de local, este, profesor? Indudablemente, la, la esencia. ¿La esencia que se tiene? No, la esencia del fútbol es jugarlo con público en su región, donde sea una fiesta deportiva, donde las familias puedan llegar al estadio y compartir, pues, ¿no? Quizás un almuerzo previo para ir al estadio, ¿no? Una, un lleno de banderas, de música, y eso es lo que se extraña, ¿no? Es, es un tema atípico que hemos vivido a un nivel mundial, ¿no? Que nos ha aislado de, de la realidad nacional de lo que es la vida en común, ¿no? Intercalar, intercambiar ideas con personas de cerca. Entonces, tenemos que adaptarnos a la nueva normativa, pero lo más importante de esto es que se pudo rescatar de que la industria del fútbol, llámese en el aspecto deportivo, en futbolistas, entrenadores, directores técnicos, periodistas, se pudo mover, al menos, porque realmente la economía paralizada en todo aspecto, vamos a tener un poco más de, de pobreza a nivel nacional, ¿no? Porque mal que bien esos chicos viven del fútbol y con eso pueden llevar un pan a casa, ¿no? Profesor, ¿un partido de fútbol se puede pasar factura, digamos, dentro de lo futbolístico, el errar tantas oportunidades como la que tuvo la semana anterior frente al Santos? Erramos siete oportunidades de gol. Claras, ¿ah? Que nos ha costado prácticamente estar en esta situación de incertidumbre para clasificar, ¿no? Pero como le digo, es parte del fútbol, ¿no? Si anotáramos todo lo que se pudiera mostrar, quizás hubiéramos estado primeros en la tal posiciones. Pero es lindo esto, poder compartirlo, y vuelvo a decirlo, ¿no? Estar cerca entre los cuatro mejores y competir, eso es importante porque al final eso es atractivo para toda la afición que en la última fecha se decida quiénes son los clasificados. Esa es una forma importante de reactualizar el fútbol de Liga 2 que ahora va a haber un nuevo integrante de mucha jerarquía a nivel nacional como es Alianza Lima, ¿no? Así es. A ver, profesor, ya estamos culminando este campeonato, solamente falda ecuatorgular. Por ahí, para usted, como entrenador, ¿ha visto algunos valores nuevos, resaltantes, solamente en su equipo o también en otros equipos? Y también, este, el arbitraje, ¿cómo lo ha visto para usted? Sí, quizás hemos visto nuevos muchachos, ¿no? Que han, este, han podido surgir. ¿Por qué? Porque en un campeonato tan corto y con tan poco tiempo de preparación, la gente grande, llámese, por ejemplo, en mi caso, el Zorro Aguirre, tuvo una lesión de tres semanas y media. Entonces, tuvo, tuvimos que emplear gente joven que está más entera, más fuerte, que tiene menos riesgo de lesión, ¿no? Es por eso que se han visto nuevos talentos, ¿no? Pero la intención del técnico peruano es poder arriesgar dando la oportunidad a los jóvenes, porque también hay que saber que ellos chicos pueden tener crecimiento, ¿no? Y en el aspecto de arbitraje, lastimosamente, han sido siempre los mismos, ¿no? Porque ha habido Liga 1, Liga 2, ha sido muy intenso esto, y acuérdese que todos los árbitros han tenido que pasar pruebas moleculares cada partido previo, entonces, siempre prácticamente son los mismos que han arbitrado, pero ha sido un arbitraje correcto, ha sido un campeonato bonito, ha sido un gran prix del fútbol, ¿no? En nueve fechas buscar un campeón en Liga 2 es muy complicado, es como un mundial, ¿no? El paso se elimina, ¿no? Pero lo lindo de esto es que se pudo hacer, ahora el próximo año va a haber otro diseño, se ha hablado de otra estructura, con más equipos, va a haber una Liga Premier para la Copa Perú, entonces, es interesante que se haya reestructurado esto, y lo importante es que ustedes como periodistas sigan con esa efervescencia a la Unión Guaral, porque es un equipo de la zona, y también es un equipo emblemático que en el 2005 tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Bien. Profesor, justo aquí nos escribe don Arturo Sánchez, ¿no? Presidente de la Unión Guaral y presidente de la segunda división, dice saludos al profesor Cortijo. Profesor, yo lo vi a usted cuando jugó, este, un partido con Copzola y en Cutervo, ¿no? Con un estadio completamente abarrotado de público, y justo usted hablaba de que eso se extrañaba, ¿no? Ahora, y este, coméntenos un poquito esas experiencias como entrenador, este, esas, este, experiencias que le quedan a usted, ¿no? Como persona y como entrenador de esos cambios tan repentinos, ¿no? De poder, este, dirigir a un equipo con tantísima cantidad de público, y ahora pues completamente vacío, ¿no? Primero, este, primero, Georgina, agradecerte, y agradecerte, agradecerle a Arturo Sánchez, que ha hecho posible que gracias a su empuje también se ha podido realizar este torneo de Liga 2 porque hubiera sido invaible, imposible poder participar, ¿no? Bajo la fuerza que metió Arturo, bajo los estatutos, los protocolos, siempre estuvo pendiente de eso, y eso es un agradecimiento de toda la gente del fútbol, ¿no? Yo lo conozco a Arturo como persona, como directivo, es un caballero, tuve la suerte de trabajar con él hace muchos años atrás en Liga 1, y eso me queda siempre en mi corazón y en mi memoria, ¿no? Y lo que me pregunta sobre el aspecto jugar con público, bueno, he campeonado en dos oportunidades, ¿no? Donde solamente el premio era para uno solo, donde hemos jugado con partidos totalmente abarrotados, ¿no? De público, y es extraña, ¿no? Se extraña, se extraña la efervescencia del público rival cuando te quiere hacer sentir mal, o para ganar un partido, ¿no? Me pasó con Deportivo Municipal, y definimos Comunión Guaral, pues, en el estadio, en el estadio Guaral. En Dolores Colán. Dolores Colán, ¿no? Entonces, siempre eran recuerdos, ¿no? A lo que quiero llegar es que esperemos que regrese la tranquilidad, la salud mundial, y podemos jugar con público, disfrutar, pues, estas, estas tardes de fútbol, como lo digo, que une a las familias, a los hermanos, al, al pueblo entero, para compartir lo que es el balón de fútbol, ¿no? Así es, profe, uno de los últimos, de los últimos equipos que ascendió, me parece, Comerciantes Unidos, a la Liga 1. Sí, eh, tuve la oportunidad de ascender a, a Deportivo Municipal en dos mil catorce, en dos mil quince, a Comerciantes Unidos, y quedarme a un gol en el dos mil dieciocho con el Juan Auri de Chiclayo, ¿no? Que por la posición inactable, posiciones, quedé eliminado, ¿no? Pero bueno, son recuerdos, ahora yo me debo a Pirata, eh, quizás mañana más tarde esté en otra institución de que me brinde la oportunidad de poder ascenderlo, pero mientras tanto, que no, no haya terminado esta liguilla, aún seguimos conmigo. Así es, así es, profe, eh, en esta, en esta última fecha, profe, eh, si bien es cierto, Alianza Atlético Suyana, ¿cómo ven un poco el panorama? Si bien es cierto, decía Alianza Atlético, ya está clasificado, ¿no es cierto? Eh, más presión puede tener el equipo del Juan Auri, ojo que tampoco le conviene, como ya habían mencionado anteriormente, tampoco le conviene perder al equipo del, de la Alianza Atlético Suyana, eh, porque sería también, profe, en el fútbol, eh, ir con dos derrotas consecutivas, afrontar una semifinal, eso también usted lo sabe bastante bien, siempre es complicado, así que, mejor es ir por la senda de los triunfos, a que, a que, a perder dos, dos partidos consecutivos, a ir a una semifinal, y eso también merma mucho en el tema, en el tema psicológico. Es correcto, porque al al equipo tener dos partidos en derrotas consecutivas, se pierde el aspecto anímico, y el equipo dudar en entre ellos mismos, entonces llegas a una, una semifinal, ya no como en el primer lugar, llegas en el segundo lugar, y ojo que el segundo, y el tercer lugar, si es que Guaral va al primer lugar, sería Chavelines, que es un equipo muy fuerte, con muchos jugadores de experiencia, ¿no? Que es gente que ha recorrido mucho en el fútbol profesional, entonces, eh, yo creo de que tiene que salir, va a salir con todo, eh, este equipo de Suyana, y va a salir también con todo Aurich, entonces, como le digo, va a ser partidos abiertos, eh, igual lo va a pasar, este, Julio, con Guaral, y Comerciantes Unidos, que está peleando, nosotros con Comerciantes, con Unión Comercio, entonces, a lo que quiero llegar es, de que siempre es importante llegar a la siguiente etapa ganando, porque te da la tranquilidad de poder caminar, y pensar de que vas a seguir sumando, eso es un, una, una autoconfianza que tiene como grupo, ¿no? Ya si tú comienzas a perder un poco el paso, como ha pasado con Suyana, estas son dos últimas fechas que ha impactado y ha perdido, comienzan a perder, y uno como técnico se da cuenta que puede haber un desgaste físico, que hay lesionados, que hay temas de bolsa minutos, hay algunos temas que uno se da cuenta como técnico, entonces, lo mejor sería, creo, de que todo lo que salgamos a jugar esta fecha, el día viernes a la una del día, salgamos a dar todo lo que tenemos, porque son las últimas, las últimas chances que tenemos para clasificar, todos. Es para no esconder nada esta última fecha, ¿no? Correcto, es correcto, no hay nada que esconder ya, porque en noventa minutos tienes que definir si puede ser un ascenso o quedarte en el camino. Así es. Sí, y a ver, este profesor, ¿qué tanta diferencia o afecta al jugar en una cancha sintética, ¿no? Y no en la cancha de gran natural, por ahí creo que es muy dura la sintética y está muy propenso a que los jugadores se lesionen y por la continuidad de los partidos creo que ha sucedido eso, ¿no? No solamente afecta el tema de jugar el partido oficial, lo que más afecta es entrenar toda la semana en campo sintético, porque normalmente es una superficie dura, que sí está esta pareja, está al ras, pero es. Y me parece, y me parece profe que la mayoría de los equipos están están entrenando en campo sintético, ¿no? Lo que sucede es que los campos naturales de todo Lima los había tomado la liga uno y y la gestión que hicieron los los de la federación con la asociación fue darnos la oportunidad de entrenar en un lugar donde pueda ser cómodo para todos, pero solamente era en dado sintético, entonces por eso que hemos tenido esas cargas y fatigas musculares de casi la mayoría de los jugadores de todos los, no solamente nosotros, todos los equipos, y más aún de que se jugaba liga uno y tenían que programar otro día para no dejar tanto el campo natural en sintético como San Marcos, que para qué es una linda cancha, San Marcos es una excelente cancha, pero ya llegar a jugar después de trabajar siete días en sintético ya hay una saturación física y una fatiga muscular totalmente evidente. Y creo que la final se va a jugar en la San Marcos cuadrangular y ahora venir a entrenar también de de una cancha de gran natural y ir a jugar la sintética perjudica bastante, ¿no? Se está hablando, se está hablando de que se está manejando que se juega en gran estos cuatro partidos son en gran natural, esta primera parte de la de esta fecha, ¿no? Y se está hablando de que la semifinal y final están moviendo las influencias para jugar en el estadio nacional en pasto natural. Es más, esta fecha no se ha programado en el estadio San Marcos, ¿no? Esta última fecha. Es correcto, se fue en Grau, en Gallardo, Monumental y La Vida. A usted le toca Navidena, profe. Gracias a Dios en Navidena, los tres partidos que hemos jugado lo hemos ganado, así que esperemos que no pase. Una especie de cábala. Ajá. Sí, sí, una cábala. Y el estadio de La Vida es este gran natural. Claro. Claro. Pero no están jugando en el campo uno, ¿no, profe? Donde normalmente entrena la selección, el absoluta. Y jugamos en el campo dos, pero este. Claro. No, 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 no hay que hay quejar alguna, no. Y como le digo, agradecer también porque se hizo viable el campeonato por intermedio de asociación de Arturo, de la federación. Y eso es importante porque se logró jugar, ¿no? Y y mal que bien se dio actividad al fútbol peruano y que puede haber un ascenso. Ese es el mejor el que ascienda y que siempre sea un campeonista, ¿no? Profesor, en la cancha uno está jugando solamente los amigos ahí, nadie más. No, el campo uno es exclusividad para la para la selección adulta, para la selección mayor. Es una broma, es una broma. No, no, decía, decía porque la sub-20 está entrenando inclusive en el campo dos, donde en el campo alterno, ¿no? El campo uno no lo agarra nadie, solamente la la selección adulta. Profe, llega llega a esta instancia siempre es emocionante, usted tiene la experiencia de haber ascendido a varios equipos, ¿no es cierto? A la liga uno, y le deseamos todos los éxitos necesarios, todos los éxitos del mundo, profe, para el día viernes, que seguramente lo van a necesitar. Suerte no, porque yo creo que en el fútbol no hay suerte, es el trabajo que se realiza día a día, el trabajo, el objetivo que es el partido del fin de semana, y eso queremos, profe, que al final no haya suspicacia tampoco, absolutamente para nada, que se juegue con toda la legalidad del mundo esta última fecha, y que al final, como usted decía al principio, que clasifiquen los que más, mejor mérito hayan hecho durante todo el campeonato, ¿no? Indudablemente, como dice usted, la suerte es la oportunidad que te encuentre preparado, ¿no? Eso es lo que yo pienso, lo que es la suerte, ¿no? Una oportunidad que te encuentre preparado. Pero, y que creo, y estoy convencido el que suba al mejor equipo, el que tenga un mejor fútbol, el que tenga un mejor precio, el que tenga una buena estructura, el que tenga una buena estructura, el que tenga una buena estructura, el que tenga un año, sea un protagonista de la Liga 1, ¿no? A mí me tocó el año pasado dirigir Liga 1, quizá eso de unos técnicos que la Liga 2 ha dirigido a nivel nacional, pero la Liga 1 no tiene ninguna diferencia con la Liga 2. La Liga 2, lo que le faltaba era esto, ¿no? El mercantilismo, el tener la producción, el marketing que ha tenido ahora, y eso ha hecho que la gente sea conocida, no los jugadores, en sí los jóvenes. Entonces, acuérdense una cosa bien clara, que el año pasado el Atlético Grau le ganó la final a Huancayo en la Copa Bicentenario. Significa que la Liga 2 le ganó a la Liga 1 en la clasificación para una Copa Sudamericana. Entonces, el nivel de Liga 2... Y que el Copsol sacó de carrera a Universitario Deportes, ¿no? Correcto, es correcto. Entonces, no tengamos nada que decir en este aspecto, porque la Liga 2 es tan competitiva. Lo único que sí necesitamos es que la inversión privada ingrese al fútbol de Liga 2 para que también haya una inyección económica para todos los equipos, ¿no? Porque también es importante que ellos tengan una posibilidad de crecimiento, ¿no? Porque ahora, si viene Alianza Lima, con una proyección importante, con grandes oficiadores, va a haber un poco de desventaja para parte de los equipos de Liga 2, y sería bueno que la empresa privada también apoye ese para hacer un campeonato atractivo y competitivo, ¿no? Porque no es intención que solamente haya uno que sea el fuerte y los demás sean los invitados. Tengamos que tener todos una competencia y eso va a ser un sano juicio para que se pueda llevar a mejor los hogares un lindo espectáculo, ¿no? Sí, bueno, profe, es un gusto estar con ustedes. Le deseo el éxito del mundo para el día del partido. Creo que lo necesita. Y bueno, lo que decía, creo que la elección de la Alianza Lima en segunda va a levantar a la Liga 2 y va a ser bastante, bastante atractivo también el campeonato que viene con el club Alianza Lima. Mucho, mucho éxito a don Carlos. Y agradecerle, agradecerle a ustedes a líderes de Chancay, a la gente de Guaral, en especial a Arturo, ¿no? Que también tuvo la oportunidad de conocer a su padre, ¿no? Una oportunidad en su finca, ¿no? Un grande, un grande momento, señor Montesinos. Pero solamente decirle que ahora estamos en competencia, tenemos que seguir luchando el cupo para los cuatro mejores y a la sociedad en sí, seguir cuidándonos, tener mucho cuidado que este rebrote nos puede hacer daño, nos puede cortar muchas cosas. La economía se puede resarcir, pero la salud es difícil. Entonces, seamos inteligentes para poder estar sanos y en 2021 a empezar con todas las fuerzas y buscar una posibilidad de que el fútbol renazca a nivel nacional y ser una vez más mundialista en la otra eliminatoria. Ok, gracias, profe, un abrazo. Muchas gracias a ustedes y agradecerle a ustedes. Así que a seguir batallando y cuidando la salud. Un fuerte abrazo para todos, cuídense. Un abrazo. Un abrazo, profesor. Muy buenas noches. Hemos tenido el profesor Carlos Cortijo, entrenador del Pirata FC, en Líder Deporte. Profesor Garri. Sí, Gina, estamos culminando la información deportiva por el día de hoy. No sé si mañana habrá programa, mañana a las siete de la noche, es el partido entre Universitario y Cristal. Sí, mañana pasamos el partido, pasamos el partido. Así que el día jueves nos reencontramos con toda la información deportiva y un abrazo para todos los que están siempre en la sintonía del Líder Deporte, Gina. Claro, y esperar el día viernes, ¿qué pasa? El viernes. Sí, sí, también, también, también. También, gracias, Gina. Nervios, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, profesor. Don Eber, su despedida. Sí, me agradezco al público. Sí, sí, se ha cortado su micrófono, don Eber, se ha cortado. Don Eber, sí, ahora sí, ahora sí, su despedida. El gato creo que la ha pagado. Sí, 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 lo decía, reteniendo el saludo a todo el público de nuestra Líder Deporte y un abrazo para todos y a cuidarse, a cuidarse bastante y el día jueves nuevamente estaremos para seguir con lo nuestro, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, don Eber, muy buenas noches, muy buenas noches, profesor Garry. Finalizamos de esta manera el programa Líder Deporte correspondiente a hoy martes 15 de diciembre del 2020. Adelante, adelante, estudios. Adelante, adelante, estudios. ¿Qué? No. 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 Gracias.